Lo que más quiero saber es, ¿qué opinás de Cami Holmes y Tini? Mira, qué difícil. Le entiendo a Cami Holmes, entiendo que se pueda sentir traicionada, defraudada, cuando el calendario no termina de cerrar, más allá de que la Natal dice no hay calendario en el mundo del espectáculo, entiendo que cuando sos la parte afectada, sí hay calendario para vos. Pero no, pero igual no hay pruebas del tema calendario, no es que salieron a la luz. No, no, digamos que no, más allá de versiones. Es cierto, es cierto, le vamos a dar el beneficio a la duda. Y creo que eso, por el lado de ella, la entiendo. Por otro lado, me parece que una demanda penal a la madre de tus hijos...